Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. La Fiscalía Nacional descartó que los ciudadanos venezolanos asesinados este año en Ovalle y Lampa hayan sido testigos protegidos en causas por crimen organizado. Mientras que la Ministra del Interior, Carolina Toa, afirmó que la seguridad de las personas que tienen esa calidad en las investigaciones es tarea exclusiva de la Fiscalía, del Ministerio Público. Danilo Ormeño con toda la información. Danilo, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue a través de un reportaje de Canal 13, donde se reveló que las víctimas de homicidios, un doble homicidio ocurrido en Ovalle, en la región de Coquimbo, y otro ocurrido en Lampa, acá en la región metropolitana, eran testigos protegidos en causas penales complejas, principalmente vinculadas al crimen organizado. Lo cierto es que se trata de dos venezolanos y una venezolana, quienes fueron brutalmente asesinados este año, 2024, reabriendo así el debate por la Real Protección, a quienes finalmente deciden colaborar con causas penales, colaborar con la justicia, permitiendo así entregar información que es relevante, que es clave para el desarrollo de estas indagatorias. Sin embargo, durante esta jornada, a través de una declaración difundida a través de los canales oficiales de comunicación del Ministerio Público, aclaró que dichas personas, estas tres víctimas de homicidio, no estaban siendo parte de ningún programa de protección al momento de ocurridos estos hechos. O sea, no eran testigos protegidos. Y al tratarse justamente de investigaciones reservadas, no puede el Ministerio Público entregar más detalles justamente para el buen desarrollo y que tenga frutos estas indagatorias. La que sí se refirió a este tema fue la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Fue en la Comisión de Seguridad de la Cámara, que fue consultada justamente por los parlamentarios respecto a su conocimiento respecto a este tema. Dijo que hay que aclarar que unas personas son testigos protegidos, otros son informantes. Se respaldó en esta declaración que había entregado el Ministerio Público minutos antes, pero dijo que igual forma el Ejecutivo consultó a las policías y se reafirmaba la información que entregaba el propio Ministerio Público. Sin embargo, la jefa de gabinete se desligó de la responsabilidad de garantizar la seguridad de los testigos protegidos, afirmando que es una tarea exclusiva que debe llevar adelante la Fiscalía. Escuchemos. Quiero dejar en claro que el Ejecutivo no tiene ninguna participación en el mecanismo de los testigos protegidos. No sabe quiénes son. En el presupuesto de la Nación se le entrega los recursos a la Fiscalía dentro de los que están estas temáticas. Hoy día hay en discusión en el Parlamento una ley de fortalecimiento de la Fiscalía que va a significar recursos adicionales para la Fiscalía. Además, donde las prioridades han sido conversadas con ellos, pero es una tarea exclusivamente de la Fiscalía. Previo a las declaraciones que entregaba la titular de Interior, parlamentarios de Renovación Nacional, integrantes justamente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, José Miguel Castro y Andrés Longton, ya apuntaban justamente a la ministra Toa y también a la Fiscalía, anunciando que la iban a citar a la instancia para que explique cómo se está desarrollando este programa de protección a los testigos protegidos en las indagatorias de la Fiscalía. Vamos a citar a la ministra del Interior para que nos pueda explicar qué es lo que está pasando y nos explique cómo mejorar el sistema de testigos protegidos aquí en Chile. Nuestro sistema nos está dando el ancho y por eso vamos a citar al Ministerio Público para que nos diga exactamente qué es lo que está pasando porque de ellos depende la protección de las víctimas. Nuestro país está siendo superado por el crimen organizado. Justamente este tema recuerda algunos casos que se han vivido también en nuestro país, no muy lejanos. Por ejemplo, el año pasado con este juez, recordemos, el juez Héctor Barraza, que autorizó liberar una lista de por lo menos 50 testigos en una causa contra el tren de Aragua. Eso es lo que recordaba el diputado de la DC, Eric Aedo, quien conversaba con la radio aquí en el Palacio de la Moneda y también reconocía de que el sistema de protección de los testigos protegidos está al debe. Yo creo que hoy día no hay una debida protección a los testigos protegidos. Hemos tenido el caso, ¿no es cierto?, de jueces que han querido, por ejemplo, levantar las listas de esos testigos protegidos, exponiéndolos a vista y paciencia del crimen organizado y en ese sentido creo que tenemos todavía mucha tarea por hacer. Que el crimen organizado es una realidad que corrompe instituciones y frente a eso hay que estar muy atentos. Pese justamente a este desmentido que hizo la Fiscalía asegurando de que estos tres asesinados venezolanos no eran testigos protegidos, fue la propia jefa de división de víctimas y testigos del Ministerio Público, Alicia Díaz, quien afirmaba previo a este reportaje que la calidad de estos testigos protegidos era justamente aquella de las tres personas que habían sido asesinadas. Incluso, justamente con el afán de bajarle el perfil a esta situación, habló de que la cifra de testigos protegidos asesinados era muy menor comparándolo, por ejemplo, con los 13.000 personas que tenían en esa condición durante el año pasado. Katherine Nivaldo. Gracias, Danilo. Gracias. Que estén bien. Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.